Clase 86 Continuamos con el capítulo 32 Estamos en la ley 18 Y esto es continuación a lo que empezamos en la clase anterior Sobre la ley de Hoctohot Y como explicamos Que la persona tiene obligación de escribir De ocuparse de la escritura Y no hacer otra acción Que por medio de eso les haga la escritura Por lo tanto Si la persona tiene una letra que le cayó tinta Y perdió el molde Uno no puede ahorita raspar la tinta que cayó Y que por medio de eso que raspó la tinta Les haga la letra Siendo que hay que ocuparnos de la escritura misma Y como resumen Nos dice aquí en Mishamburá Que la regla nos dice así Tenemos lo que se llama Hoctohot Y tenemos lo que se llama Shelo Kisidran Hoctohot es lo que explicamos Que si la persona raspa Y por eso le sale una letra No sirve Entonces lo que uno tiene que hacer Ocuparse de la escritura Y por otro lado tenemos la ley que nos dice Shelo Kisidran Que en Tefilin en Bezuzot Tenemos la obligación de escribir Toda la paraza según el orden Entonces la persona ya terminó escribir por ejemplo Y se dio cuenta que había un error en una de las letras Que ya escribió antes Entonces aquí va a ser lo contrario Si la persona tiene que ahorita escribir Entonces va a estar para azul Entonces lo único que la persona tiene que hacer es raspar En el caso por ejemplo Que hay dos letras que se unieron una con otra Y solo raspar Lo hace que se haga caer Entonces en ese caso no tendríamos el problema De Shelo Kisidran Que si sería opuesto A la ley del Hoctohot Nos sigue diciendo aquí el Johan Arug Que si tenemos el caso Que de por si Una letra Está formada Por dos letras Como el ejemplo De la letra Mem La letra Mem Tiene una parte que es como una Nun Y como una especie de Vav Que si son dos letras Entonces nos dice Shelo Kisidran ¿Qué pasa si la Mem Se unió en la parte de abajo? Tiene que estar un poquito abierto Y se unió De esta forma que se convirtió Como una Mem Que se pone solo al final de las palabras Lo que se llama Mem Sofit Y si uno pone una Mem Sofit En la mitad de una palabra Donde uno tiene que poner una Mem normal Entonces estaría para azul No sirve Entonces que uno tiene que hacer Si yo vengo y agarro Y raspo únicamente Esa parte que se unió Entonces No va a estar bien Porque esto es lo que se llama Hoctohot Raspe Y se formó la letra No nos sirve Entonces que nos dice Shelo Kisidran La persona tiene que agarrar Y borrar una O raspar Una de las partes De la letra Como dijimos Que está formada por dos Le traté que borrar una Y volverla a escribir Y de esta forma Se considera que la persona Se ocupó de la escritura Y no solo que hizo una acción Y que por medio de eso Le salió la escritura Entonces De esta manera Va a estar casher Ahora También nos trae aquí En Mishabra Otros ejemplos Por ejemplo Si la persona tenía Una Half Sofit Que es un palo Y luego baja Hasta Largo Entonces Escribió eso En vez de escribir Una Dalet Que la Dalet También es parecido Tiene un techito Y un palito Pero más chiquito Entonces La persona que diría ¿Sabes qué? Voy a borrar Voy a raspar únicamente Lo que Lo que Alargué La pierna Entonces Nos dice En Mishabra Que eso no va a servir Por la misma idea Porque eso se llama Hot to hot Raspé Y me salió la letra No ¿Qué tengo que hacer? Dice Yo tengo que borrar Completamente Toda la pierna Solo De forma que me quede Solo el techo Y después Puedo arreglarlo Arreglar la letra Haciendo la pierna Más corta O Puedo en la parte de arriba Del techo Puedo alargarlo también Porque La forma de la half Es un poco diferente A la dalet Y de esa manera También me ocupé Escribir algo en la letra Y esta es la forma De permitir Y no entrar en la pregunta De hot to hot También Nos dice aquí En Mishabra Que esa persona Tiene que escribir Una dalet Y escribe una hey Entonces No es suficiente Borrar Raspar La pierna Del lado izquierdo Que es la que No está unida A la letra hey Y de esa manera Le quedaría Como una dalet No suficiente Por la misma cosa Hot to hot Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que por supuesto Borrar eso Pues también Tengo que borrar Algo dentro De la misma Del otro lado Borrar esa pierna Y ocuparme Después De poder escribirla Y esta es la forma De como la persona Puede arreglar la letra Fuera de eso No va tampoco Ayudarnos Que la parte de arriba De la hey Una vez que borré La pierna izquierda También como que Alargarla Haciendo que ya La forma del dalet Ya se ve Entonces no se considera Que estoy haciendo nada Por tanto Como dijimos Borrar la pierna izquierda Borrar la pierna derecha Y después volver a escribirla De esa manera Se puede Hacer que sea casher También Tenemos el ejemplo Que si La persona tiene que escribir Dos daim Dos letras daim Y en vez de eso Escribir una jet Una jet Es como son dos letras daim Unidas en la parte de arriba Entonces no nos va a ser suficiente Agarrar y borrar Una parte del techo Y de esa manera Voy a recibir Dos daim Porque Lo mismo Al rasparme Saliendo dos letras Eso no nos sirve ¿Qué uno tiene que hacer? Uno tiene que anular Las letras De tal forma Que no se vea El molde De las letras Ni siquiera Y después volver a escribir Y de esa manera Lo hace que sea casher Ahora hay que saber Que como ya lo hemos dicho Todo esto Que dijimos Que se pueden hacer Esos arreglos Es únicamente Si la persona No empezó a escribir La otra letra Que le sigue Porque si la persona Escribió La letra que le sigue Entonces Tenemos problemas De que es Shiloh Kisidran Como dijimos antes De que ahorita Va a ser No según el orden Y eso Va a estar Pasul Todo Todo Y Bahía De que ¡Gracias!